26 mexicanos que se encontraban varados en Panamá debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en el mundo pudieron regresar a México este día, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los connacionales se vieron beneficiados de un vuelo charter arrendado a Copa Airlines, detalló la dependencia federal. De igual forma, ayer retornaron al país 16 mexicanos procedentes de Filipinas, con lo que suman 13.206 los connacionales que han podido retornar al país en medio de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, alrededor de 2.906 mexicanos aún permanecen varados en diversos países del mundo, de los cuales 1.812 están en naciones donde no están permitidos los vuelos comerciales, 563 connacionales están en países donde hay oferta de vuelos comerciales y 611 nacionales donde la disponibilidad es limitada.